Cocinarte es un arte y te quiero enseñar los aromas, colores que hay en mi corazón Y es un gusto tenerte hoy aquí, en mi mesa vamos a vivir Los sabores de un plato especial que traigo para ti Marcelo Meña te enseña su arte y su sabor, los aromas, colores que hay en su corazón Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo te va? Bueno, nuevamente la pantalla de Canal 3 para hacer este programa de Navidad Así que no te muevas de donde estás sentado porque vas a ver pan dulce más lindo de tu vida Presentan a Marcelo Meña para cocinarte Paladini para su línea selecta Lácteos Verónica, amor por el producto, respeto por la calidad Aceite Alzamar, pura salud vegetal Molino Victoria, calidad desde 1887 Bodega Casa Araujo Casa Araujo.com.ar Láder, librerías y jugueterías Gentile Electrodomésticos, audio y computación Morelli, fábrica de equipos para gastronomía Mercado de productores de Rosario El mercado de frutas y verduras de la región Watering, aguas naturales Flor Express 0800 444 Flor Encontra tu verdadera esencia en Fanny Perfumerías Bueno, mira que maravilla como estoy Estoy así con toda la fuerza del mundo Quiero que me veas bien porque estoy muy bien Te agradezco enormemente que te haya preocupado por mí Por ese problema cardíaco que tuve Pero bueno, ya está, estaba en tratamiento Le agradezco al doctor Césped, que es mi cardiólogo de cabecera Y a todo el equipo de cardiología del ICR Que realmente me atendieron maravillosamente bien Que si no fuera por ellos, tal vez, tal vez No estaría haciendo este programa Bueno, te quiero contar que estoy bárbaro Por suerte dejé de fumar Y también te voy a dar un consejo Porque ahora, viste, a las que le pasan cosas Dan consejos Así que si te duele mucho el pecho Lo único que tenés que hacer es salir corriendo al ICR Se me caso Bueno, vamos para acá Porque les quiero mostrar otra cosa Tengo un montón Se me ocurrió hacer un pan dulce Para este día de Navidad O sea que esta noche vamos a festejar la Navidad Y yo dije Si yo hago un pan dulce en el programa Para que ustedes vean como se hace Te haría bueno que ese mismo pan dulce Se lo donara a los chicos del hogar del huérfano Entonces empecé a hacer con una pequeña campaña Por radio, por televisión Los medios, amigos Que siempre están dispuestos para colaborar Me hicieron participar Y yo le dije a la gente Que si quería traer cosas Para hacer estos pan dulces Y después los donamos al hogar del huérfano Que se acercaran acá A Metropolita Donde grabo el programa Córdoba 1680 Y miren todo lo que mandaron Las marcas nuestras Que auspician nuestro programa Como leche, manteca, huevos Mercado de productores Que mandó cerezas frescas Y un montón Mirá, mirá que maravilla De nueces, almendras, garrapiñadas Frutos secos Esto es increíble La solidaridad Solidaridad de la gente Casi me equivoco Y para que vean Miren, chocolate Frutas brillantadas Harina Bolsa de harina Bolsa de premezcla Para pan dulce Acá, mirá Claudio Manessi También mandó una caja de chocolate Claudio vende dentro del mercado De productores, ¿no? Pero él mandó una caja de chocolate También Una amabilidad increíble Es realmente espectacular Lo que pasó Ya tenemos como Como cuántos A ver, Emiliano Me va a ayudar a venir Emiliano, contame ¿Qué haces? ¿Cómo estás? ¿Bien? ¿Estás bien? Muy bien Bueno, ¿cuántos pan dulce tenemos? Ya tenemos unos 40 pan dulces Bueno, como 40 pan dulces Pero vamos a hacer más en el programa Y todos juntos Lo vamos a llevar Luego que termine el programa Al hogar del huérfano Todo esto que ya tenemos Que estuvimos adelantando Más el que vamos a hacer ahora Así que A todos los que colaboraron Muchísimas gracias Le vamos a dar gracias a Viviana Que mandó unas flores preciosas Para este programa de Navidad Para que este programa de Navidad Quede mucho más lindo todavía Y a mi amigo Miren qué hermoso Mi amigo Damián de Lorenze Que es un chef Bastante reconocido también En la ciudad de Rosario Está en un hotel También bastante lindo Y uno de los hoteles más nuevos De Rosario Que es como una torre Y me mandó unos budines Que él también hizo Que me pareció genial La idea de participar A los chicos con confites Porque todo esto va para el hogar del huérfano Confites, almendras Lo voy a romper Merengue Lo rompí a propósito Para acordarme como se llamaba Porque todo junto es muy difícil Le mando un cariño muy grande También ahora Acá voy a hacer el pan dulce Le mando un cariño muy grande De la gente de Placar Que me hizo estos muebles preciosos Para que este año Cocinarte estuviera diferente De otros años Y también mandó esta chaquetilla Que me acabo de estrenar de regalo Así que les mando un cariño muy grande A todos Y gracias también Por haber colaborado Con Cocinarte 2011 Uno de los programas más vistos De la televisión de Rosario Realmente estoy sumamente contento Creo que por tanta felicidad Me debo haber infartado Pero bueno, ya estoy bien Así que no se preocupen Voy a la receta Esto es re fácil Mira, voy a poner un kilo de harina Pero la harina tiene que ser esta Ya que vamos a aprovechar las donaciones Vamos a poner este kilo de harina Que es realmente la ideal Y como les he contado En otras oportunidades Es un molino Que se llama Molino Victoria Que es de la provincia de Santa Fe Y tienes más de 120 años de edad El molino, no la harina Bueno, vamos a poner un kilo de harina Para hacer esta receta de pan dulce Después que yo ponga todos los ingredientes Le voy a decir a Emiliano Que me ayude a amasar Vamos a correr todas estas cosas ahora Porque yo se los quería mostrar Primero Ahora vamos a correr Necesitamos espacio para amasar Voy a poner un kilo de harina acá Pero voy a dejar un poquito apenas Porque quiero hacer un fermento Vamos a poner un poco más Y ahí guardo un poquito Un poquito de harina y no más Esta harina lo único que tiene que tener Es sal Una pizca de sal Acá tengo una sal baja en sodio Porque yo que vengo con esta campaña De pongámosle menos sal a la vida Ya venía yo con esa campaña Ahora mi cardiólogo dice Que ponga poca sal a la comida Yo como soy un soldado obediente Le pongo poca sal Y acá conseguí en un envase verde Una sal bajo sodio 70% menos de sodio Así que la gente que no puede comer sal Les recomiendo que busquen ese envase verde Que dice 70% menos de sodio Fantástico Así que vamos a poner una pizca Para que el pan dulce quede rico Recuerden que las masas aún dulces Tienen que tener una pizca de sal Para que quede sabroso Si no, no queda sabroso Mezclo esta harina con la sal Con ese poco de sal Y vamos haciendo un hueco en el medio Para incorporarle luego la levadura Y todos los demás ingredientes Una señora vino Que los nombres no los sé Porque no los quisieron dejar Trajo un montón de cosas Para donar al hogar del huérfano Y entre todo lo que trajo También trajo extracto de malta Se ve que la señora sabe De repostería Así que le manda un beso enorme Hasta extracto de malta trajo Para ponerle el pan dulce Vamos a poner una cucharada En un kilo de harina Una cucharada de extracto de malta Esto es para darle color al pan dulce Va a quedar genial Voy a dejar la cuchara ahí Porque ahora voy a revolver Con los demás ingredientes Vamos a ponerle Al kilo de harina Seis huevos Doscientos gramos de azúcar Vengo con azúcar Vamos Un poquito Ahí Acá en el bowl grande Vamos a cascar los huevos ¿Vamos a cascar los huevos? Emiliano va a cascar seis huevos Para ponerle acá adentro Pero como también lleva leche Vamos a hacer lo siguiente Emiliano Cascamos seis huevos Seis huevos Con la leche Todo junto Y le ponemos un poco más de líquido Que es agua de azar Que también nos donaron Esencia de vainilla Que también nos donaron Como verán está usada Porque ya adelantamos pan dulce Miren que bonito El envase De la esencia de vainilla Bueno Todo esto va a poner Emiliano en un bowl Ahora Con la leche que ya está abierta Después Le vamos a poner Doscientos gramos de manteca Que mandó también esta empresa Maravillosa Que nos acompañó todo el año Por eso hicimos un montón de comida Con manteca Crema Quesos Se recuerdan ¿Verdad? Bueno Después le ponemos Doscientos gramos de manteca Mientras Emiliano Agua de azar Tres cucharadas Tres cucharadas Mientras Emiliano Va a poner La Los huevos Va a romper La ligadura de los huevos Con la leche Esencia de vainilla Y el agua de azar Va a mezclar todo Y después se va a mezclar Con la harina Azúcar Y la malta Que ya está adentro Y la levadura Disuelva la levadura Cincuenta gramos De levadura Por un kilo De harina Y estamos listos Guardé este también Y ahora estamos casi listos Los huevos Los acomodo por acá Ok Y estamos Bueno Les voy a Mientras Emiliano Va a batir Huevos Leche Levadura Voy a correr esto Para que vean bien El agua de azar Y la esencia de vainilla Y mezclamos Con la harina Y la azúcar Y vamos formando El bollo Les muestro Vamos a hacer una pausita Mientras preparamos Todo esto Pero les quiero mostrar Nuevamente Todo lo que donaron Porque realmente Estoy fascinado Y les quiero contar Lo siguiente Como va a sobrar Un montón de cosas Va a sobrar Porque no vamos a tener tiempo Hacer tantos pan dulces más Como están las bolsas Las llevamos también Al hogar del huérfano Así que Hacemos los pan dulces Los decoramos Los envolvemos Acá en el programa Después nos vamos Al hogar del huérfano Y con todo lo que nos sobra Lo pongo en una caja Y nos vamos Todos juntos A llevar los pan dulces Y todo lo que nos sobra De las donaciones Al hogar del huérfano Ahora Escuchen una cosa Vamos a batir Mejor eso Miriano Mirá Vamos Esto quiero batir Rompemos la ligadura De los huevos Mezclamos Mientras mezclamos Y hacemos el primer bollo Para empezar a hacer El pan dulce Hacemos una pequeña pausa Muy pero muy cortita Mirá estas imágenes Divinas de Porto Seguro Una excursión de 7 días Con aéreo Por supuesto Incluido Desde Rosario Con esta empresa Rosarina Que por supuesto Tiene los mejores viajes Del país Prepárate para conocer Un destino inolvidable Porto Seguro En Brasil Arrayal de Ayuda Vuelo directo Desde Rosario Siete noches De alojamiento Con media pensión Hotel Cuatro estrellas Desde Mil Trescientos Sesenta y cinco Dólares Más impuestos Transatlántica Viajes y turismo Rioja Esquina Mitre Peatonal Córdoba Catorce Sesenta y tres Triple W Punto Transatlántica Punto Travel Es un misterio Profecho Es un misterio Es un misterio Profecho Es un misterio